Hola a todos, soy ThePapi, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi pequeña taberna y bienvenidos de vuelta a Valheim, joder Y estamos de serie de 100 días, de reto de 100 días, a ver dónde podemos llegar Nos hemos quedado, ya no sé en qué día estábamos, si era día 3, día 4, día 5, pero por ahí vamos más o menos Creo que es la tercera noche que veo, pero no estoy seguro, estoy muy cansado esta semana Y pero me apetece jugar un poquito de Valheim, de chill, pero de chill no va a ser porque tenemos que ir a matar al primer boss Con flechas de madera, un arco de madera, de eso, y va a ser muy divertido básicamente Así que no sé, la primera noche vamos a intentar farmear, o sea la primera noche, ahora estamos de noche Vamos a farmear lo que podemos de madera, voy a intentar hacerme un cofre entero de madera Para no tener que estar pendiente de salir por madera cada 5 minutos Y mientras pillamos madera nos van a venir los Great Wars Y si vienen los Great Wars, pues le hinchamos a flechas y subimos el perk A ver si puede no matarnos como la última vez Porque vaya muerte más gratuita por no darle al ratón un poquito más adelante Se ve que estaba dando al otro botón Es un puto Razer Mamba, no puedes equivocarte en darle Joder, pues me he equivocado Y me estaba soltando el bloqueo y no bloqueé Así que bueno, no voy a arrollarme mucho más Vámonos dentro de la partida y empezaremos a farmear Y a ver dónde estaba, pues a ver si recuerdo Lo he desmuteado y todo eso, ¿no? A ver si ahora resulta que soy un torpedo Lo soy, pero... Estamos desmuteados Tenemos que ir y echar un vistazo también a los cerdos A ver si se han tameado, pero no creo Creo que tardará un día y necesitaré más vallas Más vallas creo que podré encontrar por aquí cerca Y tenemos el bosque oscuro Relativamente cerca Por la orilla hay tin, plomo, si no me equivoco en español Hay cobre en... Justamente marcado Tengo el cobre marcado al lado de esa calavera que estáis viendo El minimapa que es mi puto cuerpo que me ha matado gratuitamente Y estoy muy enfadado por ello Vale Lo primero que quería hacer yo es no comerme el lagazo este Y es de noche y tal Y tal, Pascual Ahora la cama me va a estorbar mucho En... En preparar la comida Así que la cama se va a mover Perfecto Tenemos un montón de vallas Así que lo de tamear los cerdos no va a ser un problema Estamos cogiendo miel de fuera Vamos a guardar la... A ver donde tengo yo... ¿Cuánto flint tengo? Por cierto, 26 Podríamos hacer la mejor al banco también Pero... Si no es que no... Creo que no tenemos nada para augurar ¿Con qué seguradea el arco? Esa es mi pregunta Perfecto Ya tenemos... Tenemos... Tenemos carne, eh Tenemos... Estoy guardando carne por si acaso Pero bueno, tenemos... Mira Más de un stack Estoy cogiendo miel Ambar Ambar lo voy a dejar aquí Esto lo voy a... Lo voy a partir en dos Para que no se me olvide darle de comer a los cerdos Y tener un poquito más Por si acaso Vamos a repararlo todo Pero creo que lo reparé Sí Lo reparé todo Esto se ha quemado Así que tenemos carbón Podemos hacer una señal La señal de no olvidar la comida en el fuego Y quería mirar como se augradeaba esto Que es en la mesa A ver, augrade ¿De verdad voy a augradear el cruzbo? ¿Cuatro? ¿Hola? Se me ha ido... Se me ha ido el volumen del juego de los cascos Por alguna razón inexplicable No entiendo nada Mis cascos se han reseteado Así porque sí Bueno, porque... ¿Cuatro de piel? ¿De cerdo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Puedo hacerme una capucha? ¿Cómo se hace la ropa? Vamos a ver si hacia aquí, ¿no? Sí ¿Y por qué no puedo hacerme la capucha? ¿Qué me falta? Bueno, pues la capucha no la vamos a hacer Como estoy multiplicando cero De verdad que voy a augradear el arco de madera No hay ninguna madera que pueda conseguir fine wood ahora mismo Sin bronce no Bueno Tirando alguna estructura Pero es que creo que da core wood No fine wood Esto... No aconsejo que hagáis nunca esto No augradeéis el arco de madera Antes lo podéis quitar Mejor No hagáis lo que hago yo Y necesitamos la mesa nivel 2 Necesitamos la mesa nivel 2 Como es de noche Mira, la voy a aprovechar Como iba a dormir Y aprovechar el día Así que vamos a aprovechar la noche Primero lo que vamos a mirar Es como podemos augradear el... Ehm... ¿Misheleños? ¿Crafty? Sí, crafty Necesitamos madera y flint ¿Ves? Por eso quiero salir a pillar un cofre entero de madera Antes lo hacemos Más me va a ayudar En un futuro Porque obviamente no tengo nada de madera La madre que me parió, tío Odio esto, eh Quita El carbón me lo llevo Hay alguien fuera, creo ¿Me habéis traído regalitos? Si estáis fuera Tenéis que traerme regalitos Vamos a empezar a atormentar ahora, tío Déjame farmear madera Tranquilo, hombre Con un poquito de madera I need wood ¿Dónde he puesto a mirar la comida? En el peor momento Cuando caía el árbol, tío Son semillas, ¿no? Sí Que llevo el mordillo Me da a mí que me van a pegar una por detrás Hola, tronco ¿Puedes parar? Gracias, tío Ey ¿Qué es eso? ¿Es el reflejo? Tío, digo No puede ser que hay un nice aid aquí A ver, el battle está crecido algo Si lo desmonto, ¿qué pasa? ¿Cuánta madera tengo? Estoy perdiendo un poco el tiempo ¿Sabéis qué? Ante la duda La más te duda Manera fácil de farmear madera Porque ya ves tú ¿Para qué no necesito yo La tierra esa para plantar? Bueno, podría Podría usarlo Porque la tierra A la tierra no le he hecho daño Va, cállate ya Hombre ¡Halo! ¡Halo! Estabilidad Gracias Bueno, si te va a pasar aquí el día Ya te tiro yo abajo Tranquilo A ver, ¿qué me ha dado? Me ha dado madera normal Así que jódete Y cómete el moco Por supuestísimo Escucho ciervos ¿Sabes que los veo? También un amigo Te pensabas que ibas a A mí Mira, me cago en el tronco Oye, ¿me lo talas? Hola Ah, no, que eres más listo que eso, ¿no? ¿Me lo talas? ¿No? ¿Me lo talas? Joder, tío No, 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 no eres más listo, no Perdona Creo que he ofendido a tus ancestros Ya me lo talo yo, tranquilo Quédate ahí tumbadito Ahí está bien Bonico Bueno, pues vamos a aprovechar la noche Para talar madera, ¿no? Tampoco es muy molesto que digamos Lo que pasa es que no veo ni un pijo y tal El de estamina con el frío no se regenera para nada Pero tenemos el buffo Ocho minutos Mira, viene otro amigo Así que vamos a tener Vamos a tener práctica Con el arco La que te has llevado, tío Ah, calla, te la has llevado puesta, tío Mira, te la sigo viendo en la frente, eh A ver si podemos hacer un derrumbe Mira, ahí hay un Ah, no Tío, hay un chamán ahí Un chamán o un brute, pero no Ninguno Son lagartijas A ver si puedo pegarle con el árbol Y bajo ahí a pillar carne gratis Si no tengo bien molestarme Ahí, ahí, ahí Pero, 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 pero ¿Qué sentido tienes que caer a la estufa ya? Hola, físicas Creo que sí que han pillado, eh Guay, hay un montón de madera abajo, tú Ah, digo, no puede ser ¿Eso es fine wood? Se está haciendo de día Y aún no me ha dado el número del día, ¿no? Y aún está que pico Eso es poco, en verdad Necesito pillar más Ya Por tus cojones Métete en el agua, ¿no? Mira, el otro se ha quedado ahí flotando ¿Pero qué? Nada ¿Dónde nada? ¿Dónde nada? ¿Hola? ¿Señor nadador? ¿Cuánto peso? Dos cincuenta y ocho Guay, hay un montón de carne ahí Los voy a dejar Ahí se van a quedar, eh Para los días más negros Los más oscuros, perdón Y ya Ahora me he dado cuenta Ajá No te voy a tirar aquí A ver, ¿qué? Ah, digo, ¿qué quieres? Tengo que hacer otro cofre Vamos a ponerlo ¿Ahora cómo? A ver, primero Esto O sea Eso está mucho mejor ¿Ves? Ahora me voy a hacer un Equipo Y me pide el ciervo Perfecto Me pide un montón ¿Dónde está el casco? Aquí Más importante Ya Eso es GG A ver Póntelo Póntelo Ah, mira Encima me he hecho el pecho Perfecto ¿Qué me queda? Me queda con algún Dejar el arco, creo Arco nivel 2 Un montón de flechas Voy a ir a la ruina Esto lo tengo que guardar Todo Esto fuera Esto aquí Esto aquí A ver Tú me puedes quedar aquí Y tú No, 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 no No Esto No sé qué he hecho ahí Y tú Ahora me lo llevo Las semillas las tiro por ahí Pues Hemos pillado un stack de madera En todo eso Así que GG Vamos a Vamos a pillar madera Un poquito Vamos a echar un vistazo A los cerdos Ya que estamos ahí Escucho ciervos Ahí ¿Otro? Solo uno Solo uno Solo uno No, otro ¿A qué me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me has visto? De gracia Pillaremos madera ahí ¿De dónde están los cerdos? Pues ya ves tú ¿Para qué quiero yo Las casas estas? Así que vamos Vamos a pillar madera Patio ¿Cómo están mis cerditos? ¿Cómo están mis cerditos? ¿Tengo madera aquí conmigo? Vale, no tengo No tengo esta mina No tengo esta mina, tío Pid de madera Yo también Todo Por suelo Un stack y pico Easy Eh Pero Digo yo Digo no me jodas, tío ¿Cómo están mis cerditos? No Aún no es tonta Tengo lo mejor Y Algo de comer, hombre Ya, ya, ya Tranquilo, tío Tranquilo, campeón Tranquilo Toma No, esta aún tiene comida Y todo ahí Vale, pues Vamos a farmear un poquito La mesa me la he dejado ahí ¿Por qué? Porque puedo Ahí abajo otra casa Me pregunto yo Lo voy a bajar ahí Por si hay otro Otro de miel ahí A ver si lo pillamos Pero no creo, ¿no? Me lo habría Farmeado ya todo No Ahí Eh, tira el banco Oh, no Así nos subimos hacha Pero bueno Madera Ya hemos pillado Más de lo que podemos llevar No puedo porque no tengo No tengo sitio ya A ver, algo tendremos que tirar, eh Por ejemplo, las semillas No es muy productivo Es que tiramos madera, ¿no? Mientras farmeamos madera Pero es que me gustaría Pillar las vallas Me estáis vacilando, tío Me estáis vacilando mucho Uh Ya que le he hecho Perdón Ya estamos con el Con el no bloquear, eh Ya estamos con el no bloquear Y este ejercito que es, por cierto Estoy a tope, tío ¿Estoy imparante un poco ahí? Sí, cabrón Ay, mira, no tengo hasta el minero ni para subir No, no tengo hasta el minero ni para subir Oh, oh No me está empapando A mí el abajo, ¿no? La moneda es arriba Un momento me lo quedo Porque no pesa nada Vamos a seguir formando un poco de madera Al menos por aquí Así todo rápido Para aprovechar el día Y no tener que irnos lejos Vale, si le damos al árbol Es más divertido Me cae a mí Casi me mata Casi me mata Corre ¿Qué se está aguantando ahora, tío? Madre mía Ah, me está cayendo todo, tío Madre mía La que he liado A pillar madera Ha ido uno hasta mi casa y todo ¿Qué se está aguantando? Voy a esperar a que se haga de noche Mientras pío madera Y no puedo morir por el boss lobo Directamente nada más se haga por la mañana Duermo y vamos por el boss Para no estar esperando Porque no pienso recortar nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya no puedo llevar nada Nada más No puedo plantar Ya ves A ver si entro y encuentro una zanahoria Es verdad Eso podría hacer también Justo después de tirar el primer boss A ver, el cofre de madera, por favor No pierdas el tiempo Tira otra vez Se pone a llover ahora Me cago en todo Pensaba que estaba debajo del agua No tengo zapatos Ya está Ya he pillado todo Lo que he tirado Pila hombre Madre mía Aquí hay más Porque hasta el boss hay una caminata que flipas Así que Bueno Vaya día Vaya día Vaya día Ah, me he quedado sin hacha, ¿no? Y a ver A ver A reparar ¿Vaya día? Perfecto Me llevo miel Dos carnes Ibai, que chuto, tío Yo creo que sí, ¿no? ¿Es de día aún? Yo creo que sí Que tampoco quiero desaprovecharlo Y pillar toda la madera que puedo Ya que estamos, estamos Un tronco se ha ido a tomar por culo Ah, no, está aquí Y ya ¿Por qué no tengo esta mina? Claro que te vas a caer en el río ¿Dónde, si no? Es un sitio ruinoso que me he encontrado Para buscar, para pillar madera, ¿eh? Un poco cuesta abajo hacia un río Y ahí también ¿Qué quieres? ¿Estás cerca de casa? Yo creo que ahora sí que es de noche Vamos a ir cogiendo todo lo que necesitamos Mientras nos secamos Pillo esto La miel La que tengo Esto por si acaso Todo esto no necesito conmigo ni de coña Todas las flechas estas pochas que me han dado Que son de flint, creo Que no vienen mal No me voy a quejar Algo es algo Y lo demás Lo llevamos todo, creo Estamos secos ¿Podemos dormir? Sí, podemos dormir Va a estar un meo mientras Rápido Checao Y vamos corriendo Para el vos Gracias. Vale, es de día Pío un poquito más de madera Voy a pillar un poquito más de madera Para poder plantar un banco Para poder reparar ahí No sé si me hace falta en verdad El banco nivel 2 Para poder reparar el arco No creo, ¿no? Ya verás tú el puto juego Me lo va a liar Pero bueno Vamos a salir ya Vamos a ir para allá No hay excusa ya Vamos a solearlo Vamos a ir a por él ¿Dónde vamos? Aquí Rondeando la cuesta Picho déjame Eso es saltar sin estamina Tampoco está mal 33 minutos ya Bueno De capítulos son un poquito menos Pero podemos dejar menos de una hora Yo me alegraría mucho Pero tirar el boss va a ser divertido Con el arco este Y si no puedo repararlo Va a ser una puta Y al final no he pillado madera Joder Voy a buscar un sprint Hasta que nos quedemos O que sea Un Algo último Barrita Bueno Ni puto caso No vamos a gastar La barrita entera Antes llegamos ahí Mejor Más de día voy a aprovechar Aunque da igual A la que ahora tiras el boss Unos cuantos cerdos Que no me interesan en verdad A ver hasta donde me pueden perseguir No creo que se tiren al agua ¿No? Yo me estoy desviando mucho ¿Verdad? Ya es ¿Por qué hay agua ahí? Tengo que ir por ahí Si o si A recuperar Espero cargármelo rápido Relativamente Ir a pillar el pico Y el día siguiente Pues ir a pillar Cobre Y plomo O como se llama lo otro ¿Estaño? ¿Estaño o plomo? No estoy muy seguro De traducirlo Tin Supongo que será Estaño Mira un amigo Pero no quiero liarme Con él mucho Bueno Va Esa te la ha fumado La segunda te la ha fumado No tío A ver Estamos aquí Mira hay una casita aquí Pero como que no pienso Venirme hasta aquí Para reparar Lo que yo quiero saber Es Lo que yo quiero saber Si hay No Si hay Vespillas A viajar Que si que hay un montón De árboles Para cubrirnos Y vamos a sacar Otra vez Un montón De madera Para llevarnos A casa Si no No es casca Pero no creo ¿No? ¿No? No debería pararme A hacer mierda Pero bueno Aquí estamos ¿Qué quieres? Ya sabía que me ibas a ver Tío A ver si subo otro nivel O algo Porque 108 flechas de madera Y 33 de las de flint Que las de flint Creo que son las que van a hacer daño Aquí Son las que van a mandar ¿Dónde me puedo hacer? El sitio Es una ruina Para tirar al boss Por cierto Pero ruina 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 Tío Estato Colinillas Tío Y Para Medida de estamina Si Que no me he traído los trofeos Que no me he traído los trofeos Ay Me cago en mi Pues no pienso ir a esta casa Vamos a buscar ciervos rápido Mira Aquí hay vejas ¿Dónde? ¿Enfrente? Sí ¿Eh? ¿Y la reina? ¿Hola? ¿Hola? ¿No has perdido algo? ¿Y la reina? Vale Pues nada Dos ciervos Por favor Este bosque oscuro creo Tío ¿Cómo os he tan flipado? Y no me he traído Me he mirado toda la caminata Sin trofeos Vamos por un momento Pensaba que he visto ciervos Pero no Nunca están a la vista ¿Eh? Joder Tío Un monumento aquí Rarillo también ¿Eh? Es un capullo Capullo Me das igual No me persiga este casco Tío No estoy de humor ¿Eh? No Pero ¿Cómo soy tan desorganizado? ¿Puede saber? Mira aquí estaba la La aleja Tío La madre que me parió Ahora la he visto Mira, mira, mira He visto He escuchado ciervos ¿Eh? ¿Dónde? Por ahí 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 hay algo Ah, sí El altar No me toco los huevos Tío Dame ciervos Joder Voy a tener que volver a casa De verdad A ver No pienso subir un capítulo De una hora y pico ¿Eh? Lo voy a tener que editar Sí o sí Lo voy a tener que recortar Porque ¿Qué hacemos? Yo no pienso estar Si lo veo y puedo volver Bien Si no, pues Vamos haciendo camino a casa Porque Qué capullo que soy Tío De verdad Vale ¿Vale? ¿Uno? ¿Que no me va a dar trofeo? Por supuesto que no Por supuesto que no Pues nada Hacer camino a casa Y coger los trofeos Porque si no No hacemos nada Hay otra casita ahí Mira que he pasado Por unos cuantos ciervos No chupisco No chupisco Gracias. 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 ¿Cuánta madera yo? 48. Me da igual donde plantarlo, en verdad En un sitio lo más recto posible, tío Mira, aquí hay un poquito de madera más Por si me hace falta Mira, ya viene un puto amigo ahí Oye, ¿quieres plantar esto, por favor, a un lado? Gracias ¿Dónde está? Gracias Creo que puedo dormir ¿Tú es post? ¿De verdad? Por eso me ha pillado un poquito más de madera Toma, ahora sí Lo mínimo para dormir Me venía un amigo, creo Vale, ya es de mañana Creo que puedo quitar la cama de aquí Lo que no tengo ahora es un setpoint Pero da igual Un respawnpoint Ahora lo vuelvo a poner Pongo el banco aquí ¿Con qué? Ah, vale Me estoy ahogando de humo Perfecto Eh, no es mal que me he traído la azada Cuando los huevos eso De una manera impresionante Desde más abajo, coño Tíralo ¿Qué ha pasado? He quitado la hoguera, ¿no? Sí, se me ha ido la piedra Pero si tenía siete ¿Cuánta falta, tío? Da igual Esto lo de menos ahora mismo Esto por aquí Oh, sí Puedo repararlo Perfecto Eh, pues me gustaría Volver a poner una hoguera, ¿eh? No por nada No por nada Y no he dejado la oveja en casa Muy bien A ver Necesito estar al lado de una hoguera ¿Dos de piedra? ¿Cree que es? ¿Dos? Ya ves Dos de piedra Mira Uno ¡Pah! ¡Juego! ¡Por favor! Ah, esto es muy difícil ¿Qué? Cinco Yo te lo juro Que cada día Van poniendo uno Más de piedra Para la hoguera, ¿eh? Eso lo han hecho Apuesta, tío Eran dos Al principio del juego Ahora Luego eran cuatro Ahora son cinco Maravilloso Maravilloso Perfecto Perfecto Ya tenemos un Un spawn point Aquí Vamos a ello Señores Vamos a ello Tengo algo de buffo de rested Me lo ha dado No hay excusa A no hacer el boss Directamente ahí Sin pensarlo Justo A ver, a ver, son seis. A ver, son seis. Ah, que soy gilipollas. Perdonad mi ignorancia. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque... Que quiero comer, tío. ¿Me comer, coño? Ahora sí que pasa, ¿no? A ver por dónde respawnea, hacia dónde van las burbujas, detrás mía. Por supuesto. Ahí va a respawnear. Vamos a ponerle las flechas buenas. Vamos a recuperar esta mina. Guau, me metió una buena, eh. ¡Gracias! 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 Corre Recupera ¿Por qué? Ahora tengo que comer de repente Estoy caeteando con un árbol, tío No puede ser ¿Qué rango tienen esos cuernos, tío? A ver No puedo Tengo que correr un poquito No, 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 no Ahí, ahí Recupera un poco más de stamina, tío Ah, que es una O, eh Vale, vale No tengo stamina, tío Está muerto Está muerto, tío Está muerto, tío Easy peasy Easy peasy, mis cojones Bueno Dame tu loot Y gracias por favor, mi armadera por mí, eh Ahora Pues ya tenemos el primer boss Perfectísimo Mejor no puede ser Facilísimo Ahora nos podemos hacer un pico Espero que no tenga que farmeármelo, eh Y mira, me ha farmeado madera por mí Podría haber pillado Podría haber destrozado alguno de estos, tío Y estaría mucho mejor A lo mejor lo ha hecho y no me ha dado ni cuenta Pero solo veo madera normal de momento Pues eso, gente Primer boss hecho Easy peasy Nos hacemos el pico Pillamos cobre Pillamos plomo En el próximo capitolillo Perdonad por un capítulo largo Si va a ser así Si no, probablemente lo va a recortar Y ya está El sitio donde la he cagado Y he tenido que volver a casa Y ir con los trofeos Bueno, no mucho más Tenemos cerditos tameándonos Tameándose Ahí en casita Vamos a pillar más vallitas para ellos Y nos vemos en el próximo capítulo Yo voy a seguir jugando hasta las 10 Que hoy anuncian el La nueva liga de Path of Exile Que voy a estar jugando Si quieren echar un vistazo Cuando se lanza estaría en Twitch jugando Lo más probable Y nos vemos en el próximo vídeo de Valheim Hasta luego Peace